Y aquí tenemos a mis compadres, ¿cómo te llaman compadres? Mateo Huesca, Sanche ¿Qué famoso? Mateo Huesca Sanche Sanche, vemos que está ahí en ella A ver, a ver cómo ven, a ver, a ver Epa, eso, dínelo Eso Platicame, a ver, platicame ¿Tiene el plebe ahí en el norte? Sí ¿Cómo se llaman, cómo se llaman? Hola, ¿qué te están viendo? Te están viendo en internet, ¿cómo se llaman? Sanche Ah, ¿sí? Juan ¿De parte de quién? De yo, Mateo Huesca Eso, el famoso Mateo Huesca El famoso Mateo Huesca El famoso El famoso Carita ¡Ay, está mi compadre! ¡Saludos! Mándale un saludo Eso Vírala, vírala, vírala ¡Vírala, vírala!